Nuestro cabrón 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 Los ámbitos de la fe se adivinarán Caminar de la luz del mar ¡Ven por aquí, se está! ¡Ven por aquí, se está! ¡Y así, se está! ...y a que te ayudará ¡Ay, pura felicidad! ¡Nuestra fruta unida, que sois tu destino! ¡Oy serás una canción! ¡Gracias! ¡Gracias!